No son simples calles ni casas, representan mucho más. Pasar por aquí todos los días y lo que he vivido aquí lo hacen muy familiar. Es mi espacio de crianza. Mis vecinos son como otra familia. Rostros que sin duda alguna dan seguridad y cercanía. La Granja es un barrio donde la gente es muy unida, donde la gente es decente. Es un barrio residencial muy bueno para vivir. La gente se amaña acá en el barrio, muy central. Y sí, en todos los aspectos es muy bueno. Yo ya llevo 30 años viviendo en este barrio. Me ha parecido muy bueno, pues no pienso hasta ahora moverme porque la gente, todo mundo nos conocemos. Y es muy agradable el entorno. Tenemos todos los recursos en medio de dos avenidas. Y todos, una familia completa. No es un simple barrio. Es mi hogar. Y me hace feliz haber crecido aquí. Gracias. 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 Gracias.